Con referencia a la justicia, los pueblos indígenas tienen sus propias prácticas ancestrales por las que han sabido mantener precisamente sus principios fundamentales, sus verdades fundamentales. El amayuya, el no robes, el no mates, ellos tienen sus principios fundamentales y esos se saben defender y protegen a través de sus propias comunidades y organizaciones para que haya el respeto en este aspecto. Entonces, practican ellos una justicia especial que yo no sé por qué causa tanta admiración y pues sí, desde nuestro punto de vista sí es un escándalo, pero desde el punto de vista de ellos no es ningún obstáculo, ningún escándalo. Si miramos objetivamente no tenemos por qué admirarnos ese castigo, llamémoslo así, ese sí va a cambiar la vida de ese señor. Ese sí que ya no lo va a hacer, o si lo quiere hacer, va a pensar dos o tres veces para hacer una situación de esta situación. Y no vamos a tener un resentido social con más peligro como sucede en la justicia en nuestro medio, según nuestra manera de ser. Gracias. Gracias. Gracias.